Por cotidiano a veces se menosprecia, se señalan las carencias, los defectos y las consecuencias de acciones ajenas. Olvidamos por el camino de lo diario el valor de lo que asumimos como un hecho. Necesito ver a un médico y está a la distancia de un consultorio o un cuerpo de guardia, sin preocupaciones de fortuna o posición social por medio. Nuestro sistema es único en el mundo, pero además el humanismo que caracteriza a los médicos, a los enfermeros, cubanos, no está. Recuerda que para nosotros la vida es lo principal y vemos a la persona como paciente y tratamos de prevenir todo en materia de salud cualquier tipo de enfermedad. Lo que para nosotros es corriente, para tantos es un lujo, una cuestión de comer o vivir, de escoger quién de la familia lo necesita más. No es normal lo que tenemos, lo que con tanta entrega de tantas personas hemos logrado. Somos una isla agobiada, con pocos recursos, pero un cúmulo de empeño que el mundo no tiene más que reconocer por lo que apostamos. Tenemos que seguir trabajando mucho más con este humanismo que nos caracteriza, con estas horas de desvelo, que realmente son días que a veces uno se va para la casa pensando qué dejamos de hacer o qué pudimos hacer más, porque esta es una lucha por la vida y nuestro sistema de salud se caracteriza por eso, por pensar en la vida del ser humano. No hay distinción en esta tierra. Puede ser de cualquier color, creer en cualquier cosa, ser bueno o haber errado el camino en la vida. No importa. Si estás enfermo, si necesitas atención, existe un sistema de salud único, extraordinario. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.